Música Las luces del bar empiezan a molestar Mi voz decís que sus ojos están tan llenos de vida Pero no te ven, no te ven Y vas a llorar, vas a llenos, te interrumpen Quizás ella nunca sabrá que los amigos brindarán una tarde de soledad Siempre me hablaste de ella, siempre me hablaste de ella Música Huchas el recuerdo, las hojas muertas de aquel otoño Y las lágrimas que duelen más Gente que hablan otras mesas, no se miran ni sonríen Te cansaste de viajar, me decís Me regreso a casa, te tendrás que cuidar Siempre me hablaste de ella 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 Gracias por ver el video